Tal vez tú acertaste, siempre fuiste más lista que ella Viste que la miseria decidía los amores Tal vez fueron mis fracasos, igual me dejé derrotar Usaban mis gritos los ansios que nunca me iban a ganar Que nunca me iban a ganar Tal vez todo fue mentira, igual me dejé derrotar A ver que tu sonrisa me gustaba y era mal No sé si fue mentira, no sé si fue verdad Que hizo el resultado, solo, solo que olvidar Solo, solo que olvidar Si todo fue mentira, a mí ya me da igual Tal vez este mundo tan falso no pudo ofrecerme mal No sé debo olvidarte, esta pregunta es para ti De todos los tontos del mundo, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Por qué te fijaste en mí? Una gatita adversa me ilumina desde un barracón Parece que quiera decirme, no era sabe por acción No soy un abogado, un dentista o un príncipe azul Soy solo un guitarista que le gusta tocarme Que le gusta tocarme Ya sé, te voy a olvidar, esta pregunta es para ti De todos los notas del mundo, ¿por qué te fijas en mí? ¿Por qué te fijas en mí? ¿Por qué te fijas en mí? Oh, 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 ¿por qué te fijas en mí? ¿Por qué te fijas en mí?